La ley de alquileres La ley de alquileres Fracasó es la palabra que utilizan Y ahora está en veremos de si Se va a sacar una nueva ley de alquileres Se modifica la que está O se pone en stand by Es decir, por 180 días Suspensión, son las medidas que se barajan Por estas horas Teniendo en cuenta Flor, además otro tema Que se han extendido las sesiones ordinarias Del Congreso Nacional Y que no se descarta la posibilidad de que los proyectos Ingresen justamente hasta el próximo 31 de diciembre Claro, y no es un tema menor Teniendo en cuenta la vivienda Que es lo básico para una persona Y que en las grandes ciudades Sobre todo tenés los problemas habitacionales En Argentina y en el mundo también Flor, compartimos una nota sobre la situación Justamente que atraviesa nuestro país A propósito de este tema Y ya volvemos El objetivo es impulsar un proyecto para modificar o reemplazar La ley de alquileres Vigente desde julio de 2020 Los puntos que se analizarían Serían el plazo de los contratos de alquiler El índice por el que se actualizan los precios El sistema de garantías que el inquilino debe presentar para alquilar Y el trámite de registro de contratos en la AFIP La realidad es que esos aumentos están vinculados a justamente el aspecto que no regula la ley Que son los precios de entrada Es decir, los precios de oferta Para los nuevos contratos Si eso la ley no dice nada No está regulado Es un punto a considerar Ver de qué forma se puede regular De qué forma se puede Bueno, generar algún tipo de normativa Que establezca algunos criterios Para ordenar el mercado en términos de precios A la hora de acceder a un nuevo contrato Pero me parece que los principales elementos a considerar Es, creo yo, la posibilidad de Que los aumentos de los contratos Durante el periodo del contrato En vez de hacerlo por un promedio de inflación y salarios Quizás pensar otros índices Como el índice hogar O índices más vinculados a la evolución de los salarios Y regular los precios de entrada O los precios de oferta De los nuevos contratos Según Trascendio Se propuso, en este sentido Suspender la ley por 180 días Para acelerar el nuevo tratamiento No sé si sería lo más conveniente Eso implicaría seguramente volver a contratos de dos años Implicaría volver quizás a aumentos semestrales Como ya se venía haciendo previamente Que creo que es otro de los elementos positivos de la ley Los aumentos anuales En vez de que sean semestrales, anuales Vinculados obviamente a la evolución de los ingresos De la mayoría de la población Que no aumentan cada seis meses Con lo cual me parece que está bien Que se genere un debate Que se abra un debate No sé si es lo más indicado La suspensión de la norma Porque no hay una norma previa Que haya funcionado bien En realidad no había norma A ver, le preguntamos a Flor Bueno, esta propuesta que descartaba el economista A que consultamos La alternativa de suspender por 180 días ¿Por qué no sería viable La aplicación de esta ley de alquileres Que está en este momento rigiendo, Flor? Sí, ahí estuve consultando Durante el fin de semana Y coinciden tanto inquilinos Como inmobiliarias y propietarios Que no sería lo mejor Porque suspendés Y que vos mantenés el mismo contrato Que tenés bajo la actual ley Se vuelve a la ley anterior No hay ley Pero hay una situación de incertidumbre absoluta Incertidumbre absoluta Y volvemos a hablar de lo mismo De lo que se refiere a tu vivienda O sea, el lugar donde vivís Y ya sabemos que muchas veces En los mercados Cuando hay incertidumbre Lo que tienden a hacer Es aumentar los precios Y retraer la oferta Es decir, se profundizaría El problema que ya tenés hoy Que es poca oferta Subieron muchísimo los precios De hecho, es justamente lo que pasó Ante la incertidumbre De cómo iba a ser la nueva ley También te acordás que tenías El congelamiento que rigió Durante la pandemia Que era un congelamiento De precios de los alquileres Durante más de un año Y en ese sentido Entonces, esa incertidumbre Que traería al mercado Y a los inquilinos Sería muy perjudicial Flor, muchísimas gracias Más y más